¡Miren con qué mi ley se queda! ¡Sos gorila! Ustedes viven, les faltan los datos. ¡Claro! ¡Descalificame! ¡Soy todo lo gorila que quieras! ¿Sabés qué? ¡Me vivo alimentando a bananas! Yo no soy gorila, ¿qué es ese? No sos gorila. Bueno, claro, ese es el título. Es que ya viene, ¿eh? Es maravilloso. ¡Soy todo lo gorila que quieras! 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 a Insaurralde. Resultados de los allanamientos en una de las propiedades vinculadas a Martín Insaurralde. ¿Dónde vive Sofía Clerici? ¿Qué pasó? Se está rearmando. 567.900 dólares en efectivo. Muy poca plata. Hasta siempre, Ricardo. Producto de un infarto se descompensó mientras que lo trasladaban desde su campo en Coronel Suárez a la clínica. No pudieron reanimarlo. Yo soy consciente de que si a mí me dieron un infarto o un HB, yo muero porque ahí no llega la ambulancia. Porque el campo es muy bonito, pero también a veces te dice Toma a p***. Te pone en situación. Con toro y pampar armé la impronta iluminando hacia el costal Hola, 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 hola. Buenas noches. Arrancamos con este, el querido Tano, el Ricardo Iorio, que nos ha dejado hoy a la mañana sorpresivo porque la verdad que anoche estaba hablando con Joachim Valerón de Los Pericos, proyectando cosas. Ahí está. Líder, bueno, líder de Almafuerte durante mucho tiempo para Atrás B8, Hermética. Puede ser que haya gente que no esté tan familiarizada con la figura de Ricardo Iorio si no le gusta el rock nacional, en este caso el rock pesado el que ha hecho Ricardo y un amigazo de la vida con el que compartimos muchas cosas y muchas notas que se conocieron también y se viralizaron en las redes. Así que vamos a tener algunos momentos para recordarlo a este querido amigo. ¿Sabés quién vino? ¿Quién vino? la santiagueña. Eugenia la santiagueña con I. ¿Cómo andás? I. Hola a todos. Hola. Eugenia. ¿Vos sos canchera? Yo me hago la canchera pero no, no. No, no, no. Ahora estoy un poquito nerviosa. Y como la nerviosa dije, pobre. No, se hace. Sí, me hago, me hago. No estoy nerviosa. Escuchame, en redes andás bien, ¿no? Gracias a vos y empezó a subir. Sí, si no me seguía ni mi hermana y me empezó a poner aquí. ¿A quién admirás? ¿A quién admirás de la farándula? A vos. No, no. No, en serio. Bueno, vos me estás preguntando y te digo a vos. Ella dice que es la lorna de bendita. Sí, sabe todo de todos los integrantes de acá. Sí. No, a vos te admiro, a vos te admiro porque sos... No, no, no. Me he dicho que no. Nada, te admiro en serio por eso. Consejo guarda ahí, ¿eh? Guarda. Sí, ya lo dije. Y vos sos el único que nos ha venido a saludar. Todos nos han venido a saludar. ¡Mirá! Bien, es esta ahí. Bien, por esta. Ahora lo vieron. Yo lo saludé. Lo aprendí acá. ¿Sos tímido o sos mal educado? No, es mala onda. No, no estamos tratando de cifrar. Soy tímido, pero además aprendí acá. Bendita no se saluda. Mentira. Todos me han saludado. Pagani venió a saludarme. ¡Peg, pero Pagani! Pagani dio una nena ahí. No, no, no. Pagani. No lo generalice porque es tuyo acá. Pero mirá qué buena pregunta. ¿Sos, cómo le dijo? ¿Sos tímido o sos mal educado? Ajá. Soy más tímido que mal educado. Pero las dos son mal educados. Sí, pero las dos, sí. ¿Cómo está, querido? Encito, Horacio, ¿cómo estamos? Yo la saludé a pesar de ser santiagueña porque hay pica en los humanos en los santiagueños. Y le dije hola y porque trajo pica. ¡Ah, qué muerto de harto! Le das un queso y saluda. Marianita, ¿bien? Todo espectacular. Querido mío. Espectacular. Bueno, si querés vender oro, alhajas, brillantes, relojes a precio internacional, joyería Richardi compra oro, 18 kilates, hasta 61.000 pesos el gramo. Si es una alhaja pueden hasta duplicar su precio. Están en Avenida Alvear, 1.572 Recoleta. Richardi, Tony Richardi, es de mi absoluta confianza y el único que paga su alhaja por alhaja. Recordá, 4815-1547 o por WhatsApp, 11-2 520-2520. Ahora lo vas a ver bien. Avenida Alvear, 1.572 en Recoleta. Richardi, tú, joyería. Viejo tomando mate 2 en mediodía. Le digo, maestro, un lugar para comer. Acá al lado, pide golpear la puerta. No, un restaurante, una casa. Golpeo, señora, me abre, había unos camioneros de Loma al Mirador. Gente muy grande, muy grande. Y estábamos viendo la televisión y ponían una morocha como una grúa de día, men. De día, mirá que poca imaginación, de día. Y arengaban, viste, así como que era la pirámide de mayo. Y el hombre me dice, vos que sos artista, pibe. ¿Eso qué quiere decir? Cómo vivir sin laburar. Entonces sepan ustedes de los cumbias, ustedes de los giles, que dicen, la yuta, la yuta, tiro, gato, mulo, la yuta existe por ustedes, orete, no por nosotros. Mulo, mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos, vayan a estudiar. Hay que estudiar, amigo. Otro tecito, por favor. Esta vez con un lucorante y soy fatura. Traduzco. Sí, por favor. La anécdota, cómo vivir sin laburar. Sí. Sí. Ricardo detestaba todo lo que andaba alrededor de la política, todo el mundo del arte que vivía de alguna forma de la política. Por ejemplo, eso había sido el acto del Bicentenario. Fuerza Bruta. Ponele. Todo lo que se estaba armando, la gente que iba a actuar al Cabildo, cualquier artista que cobrara del Estado, él lo detestaba. No. Era una cosa que... Entonces justo va a comer a uno de esos restaurantes de pueblo y estaban dando el acto y había una chica haciendo trapecismo en el acto. Ahí está, como vivir sin laburar. Porque por ahí así suelto no se entiende bien, ¿no? Claro. Lo otro era bueno, el estereotipo por ahí de... También no le gustaban mucho algunos programas que ahora no hay tantos en la tele, pero que mostraban pibes así de zonas picantes, antipolicía, muros, esa forma de hablar. ¿Viste? Pero además relacionaba la cumbia con... Digamos, como rockero no le gustaba mucho la cumbia y también, bueno, muy tanguero, muy tanguero, muy... Hubieras podido hablar mucho de tango con el tango. De Rivero, Horas. Muy cultor de Rivero, de los tangos de Rivero, bravos. De los tangos bravos, yo tengo el disco. De donde tú. Esos, los tangos de qué. Probablemente bien, bien, un fardo. Y alguno que no sé si se podrían cantar en televisión, por lo menos. El 70% no se puede. Bueno, ¿estás cómoda, Santiago? Re cómoda, no, re cómoda, en serio. Sí, gracias. Bueno, bueno, tenemos Leodán. Leodán. Arriba de todo. Aguantela. Y, ¿otros dos? Yali Valle Nuevo. Raleigh, claro. Los Coplanacu. Sí. Y Ruzerkin. Y Etel Yosco. Pamela David. Ay, Ruzerkin. Y Ruzerkin. Pamela David. Bueno, hay un nuevo Millet después de la jornada de elecciones del domingo. Sí. Tiene que salir a buscar votos y es hasta lo que volcamos un poquito el discurso. ¿De a poco? No es el que teníamos ayer, el Buda que teníamos ayer. Nosotros vivimos en un país de amnesia total, así que puede decir todo lo nuevo que nadie se acuerda de lo que dijo antes. Hace nada más que una semana y pico había dicho que Patricia Borbich había puesto bombas en Jardín de Infancia. Tanto es así que yo creo que lo demandó. Hay una causa. Sí, hay una causa. Y ahora no descarta tenerla como funcionaria si ella quiere. Son cosas de la política pragmática. A partir de que la jornada electoral del domingo arrojó como saldo un escenario de balotaje entre el peronismo encarnado en la figura de Sergio Massa y los libertarios capitaneados por Javier Vilei, los candidatos ya se emplean a fondo para trazar nuevas alianzas y conseguir los preciados votos necesarios para acceder al sillón de Rivadavia. De hecho, el león de la libertad avanza no tardó nada en cambiar su furiosa energía destructora por una fachada que lo muestra como una suerte de reencarnación de Mahatma Gandhi pero libertario. Entonces, ¿era una jodita lo de la motosierra? ¡Impacto! Lo que hay que comprender es lo siguiente. ¿Qué pasa? De esta épica de terminar con el kirchnerismo. Bien, esperá. Dame ese micrófono. Yo te pregunto vos con este micrófono. Ahora está porque se me rompe el micrófono. ¿Tengo ese? Estamos con problemas de sonido. A ver si el sonidista nos puede... Te devuelvo esto. Ah, me gusta que sea así en vivo todo es prohí. Amo que sea todo es prohí. ¿Me escuchás bien? ¡P*** de tu madre! ¡No soy yo! Tenemos que compartir el micrófono. Ok. Yo te lo pregunto de vuelta. ¿Qué miseria, chico? ¿Qué miseria? ¿Te gusta como ministra de seguridad, Patricia? Eso te preguntaba. Sí, claro, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Sí, claro, digamos, se me parece bien. ¿Cómo? Claro, cómo no. Sí, sí. Sí, claro, digamos, se me parece bien. Vos haces mucha pompa de que cambiaste, ¿no? Porque, ¿acaso seguís siendo montonera, tirabombas? Ah, pero bueno... Quiero aprovechar para saludar a Jorge Macri, que hizo una gran elección en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que estaría bueno que de alguna vez por todas se inseren tanto juntos por el cargo como el frente de chorro. Tanto juntos por el cargo como el frente de chorro. Quiero aprovechar para saludar a Jorge Macri. No tengo por qué ocultar que me llevo bien con Jorge y con Mauricio también. Ah, pero bueno... Los gorilas. Ustedes viven en espaldas los datos. Claro, descalificame, soy todo lo gorila que quieras, ¿sabés qué? Me vivo alimentando a bananas. Yo no soy gorila, ¿qué es ese...? No sos gorila. Claro, ese es el... Es el título. Ah, pero bueno... Por lo tanto, sí se puede. Sí. Sí se puede. Epa. Sí se puede. Epa. Qué definición, ¿no? Sí se puede. Es un fascista. En la italianidad. Es un fascista Macri. No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. No, yo era de Boca y dejé de serlo cuando Angelisi en un acto populista lo echa Falcioni y lo trae a Riquelme. Cuidado, ¿eh? Y después cuando lo trajeron a Gago me hice anti-Boca. Cuidadito. ¿Quieres que se haga campeón en Boca? Quiero que sea campeón en el equipo argentino. Quiero que sea campeón en el equipo argentino. Y después cuando lo trajeron a Gago me hice anti-Boca. Ah, pero bueno... Están perdiendo. Están desesperados. Están perdiendo la batalla cultural. Los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. A cruzar los dedos. Amaguen que lo van a bancar unos días porque yo quiero verlo a mi ley con un pañuelo verde. Miren el video porque no lo van a poder crear. Las personas que más saben sobre esos temas son de izquierda. ¿Y qué crees que hicimos con Sandra? La llamaron. Lo dejamos... Lo llamamos igual. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Ah, pero bueno... Mira quién habla. No le dan las cuentas. Mirá, ya le empieza a pedir los votos hasta perdió su dignidad. Y se nota mucho. Su discurso atraía a un sector de la población porque iba en contra de los zurdos de mierda iba contra los viejos meados. Está pidiendo los votos a los que él puteó. Pero fíjate el tipo cómo la ve. De esta manera todo indica que el otrora furibundo León Milley le metió un giro de 180 grados a su estrategia de seducción electoral y se presenta y se presenta ahora como el gatito mimoso que presagió Miriam Bregman. En fin, es lo que hay, doña. ¿Y usted, con qué Milley se queda? ¿El león de la motosierra o este lastimero gatito querendón? Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! Con esta música hacen... Estaba, mirá, tenemos un adentado acá que se metió en plena campaña, ofendió en algún momento. Bueno, a los católicos porque él dijo que el Papa era el representante del maligno en algún momento. Ahora Venegas Lynch, un colaborador de él, salió que cortemos relaciones. Sin llegar a tanto, bueno, él había hablado mal del Papa. A los hinchas de boca dijo, yo dejé de ser de boca por Riquelme. Soy antiguo a un hijo de juicio. Bueno, a los radicales los bosteó por todos. A los Juntos por el Cargo también. A Patricia Bullrich. A los zurdos, bueno. A Patricia Bullrich. Claro. La casta, los niños y pañuelos verdes, ecologistas, sindicalistas. Viejos meados. Silvia Azuler no se atrevió a tanto. Yo lo veo y parece, ¿viste? Esos tipos que los engancharon en una y la mujer los dejó y ahora lo quieren recuperar y prometen no voy a tomar más, no voy a salir más con mis amigos. Está como en esa, ¿no? Tratando de... Pero esto que dice, no es una decisión que él toma solo de un día para el otro. Acá lo asesoran y le dicen cambiar el discurso por completo y yo creo que apuestan a lo que decía Horacio, que vos acá podés de un día para el otro cambiar y tal vez agarra gente que, no sé, me hacha ahora. Yo creo que debió... Dice, mira qué buen tipo, qué copado. Yo creo que debió esperar por menos una semana. Estoy muy llena. Pero que también pegué. Antes se tomaban un tiempo para pasar entre un partido a otro. Lo que se iba a perder es el votante que amaba el Millet y que gritaba en contra de todo el mundo. Para que este programa no parezca una unidad básica. Sergio Massa, 2015, abrazado con Mauricio Macri, acompañándolo a un viaje a Davos. Está bien, era como la cara de la oposición, muy peleado con el kirchnerismo por aquella. Es Massa. O sea, la política argentina es pragmática. Son muy pocos los... ¿Quién es coherente desde hace 20 años? No, nadie. Miriam Berman. Pero es justamente lo que la gente... Son muy pocos los que hay resistivos en un archivo. ¿Resistivos? No, está bien, pero Millet vendía otra cosa. Archivo VHS. Yo resisto archivos. A mí no me parece que te tengas que sentir orgulloso por resistir un archivo. La gente va cambiando y va a ir a un momento y está bueno cambiar. La vida es muy difícil. Según. Según. Acá me pregunto cuál es el verdadero. Este conciliador que en el diálogo o en el anterior. No sé cuál será el verdadero. Mamita, ¿cómo en dos días vas a cambiar radicalmente lo que dijiste? Una cosa es decir, bueno, como ahí son todos porque si hay gas archivos, todos son iguales, pero con un poco de tiempo. No hay tiempo. ¿Vos decís que el viernes dice que hay que fortalecer el Estado o qué? No hay tiempo. Yo lo diría. Que Argentina necesita más plantas públicas. Lo que la gente terminó comprando es esto del cartel fuera, todo fuera y es lo que la gente votaba. Yo, pegándome de lo que vos estabas diciendo, Tamara, que tengo un equipo detrás diciéndole cosas. Creo que es lo que la gente no bancas. Él parecía muy autodidacta en lo que pensaba, ¿me entiendes? Como que él tenía un pensamiento y lo largaba. Bueno, hoy necesito los votos. ¿Qué opinas de la Santa Leña? Júgatela. No, que era más auténtico el anterior, Millet, el que si bien, sí, vos serías asesora y le decís quedate donde estás. No, yo le diría que... No pierdas ese piso de votos que pones. No, 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 yo no, 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 no podría ser asesora de Millet y nos agarraríamos. ¿Por qué decirle cualquier cosa? No, pero también tengo un 50% de sensibilidad como la rincón y más él, imagínate el quilombo. ¿Cómo 50%? Ah, ha visto que la rincón siente un 30% más que los demás, bueno, yo siento un 50%, imagínate si me agarro conmigo. Yo la... Bueno, no sé. Es peor que la rincón de la santiagueña. no, ojito conmigo, ojito. No, yo te había preguntado cómo está buena. ¿Qué dijo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué dijo? ¿No la cosifiques? ¿Qué? Sí, cosificame. Cosificame todas. Qué linda es Eugenia. Ay, te amo, Pagani, no me lo hagas de llegar a casa para ver este programa, te juro. Gracias. Es muy linda. Vos vas a llegar a tu casa y lo ves de nuevo, ¿no? Obvio. ¿No te lo vas a perder? No, subí todas las cartecitas. Llame así, 19 años, ¿hace cuánto que están? ¿19? 18. No, lo vas a ver una vez sola, me parece. Lo voy a ver, lo voy a rever, voy a... Vamos a tener más visualizaciones, entonces. Va a ser corte y todo. Está contento, Horacio, mirá que me está tan sonido. Te amo. Sí, me dice te amo. Mirá qué onda que nació. Yo me senté un montón de veces ahí y jamás me salvó. Y no, no te vas a coger. Escuchá, Gael, trío, presenta su edición de Gacetitas Bañadas, tentáticos, chocotrío, chocolatina, osquitos y angeladas. Para este frío, imposible comerse una sola, bueno, este frío, 17 grados. Tenemos que cambiar el texto, por ahí, ¿no? Gacetitas, porque además no era militar naturalmente, él se hizo militar porque la nación lo necesitaba, el grano, él era abogado. Mirá, te voy a decir una cosa, yo gracias al gran artista, al que le mando un gran cariño, y espero que esto sirva para que sea reconocido, se llama Daniel Santoro, un artista plástico. en él advertí esto, aprendí de él. Cuando uno mira una película de disparo, de tiro, de caballo, aparece uno con un sombrero así grandote, ese que, a ellos los representan, esos cagalíquidos los representan un sombrero, a mí, pero, pero no, porque yo sea peronista y quiero que vos te afilie. del grano, ¿no? Sí, sí, del grano, sí. Pero, pero. Otra vez, otra vez, decodificando a diorio, línea San Martín, Rosas, Perón, Perón, porque de hecho, la última etapa de peronismo, kirchnerismo, la detestaba. San Martín, Rosas, pero no es otra cosa, nacionalista, y no sé cuántos hombres del rock, mujeres del rock, han leído tanto sobre la historia nacional. Él ha cantado mucho a Güemes y a muchos hombres valientes que han peleado por la patria. Han estado presentes, tan presentes en su obra, y ojalá muchos pibes y pibas se pongan a escuchar las letras de el cano y orio. Bueno, y si hay que pedirle disculpas a Insaurralde, ¿por qué? Porque la plata era de Clerici. De Sofi, bueno, ella tiene sus emprendimientos. 600 lucas, parece que no le hizo el video. En la casa. O sea, Insaurralde disfrutaba del yate. Él iba a pasear con Sofi Clerici, ¿esto es así? No, no, no digas cualquier cosa. Pero para, con los emprendimientos, con los emprendimientos, vendiendo ropa interior, logró juntar 600 mil dólares, chicos. Ahora, qué confiada tenerlo en la casa. ¿Qué te dejaron los ojos? No, qué confiada, digo, nunca se le ocurrió que la iban a llanar. Nadie la avisó, porque la podía sacar. Muy raro no, pero digamos, existe en la caja de seguridad que no le rendís cuenta a nadie. Claro. Salvo que tenga todo justificado. Estaba por moverlo, da la impresión. Ah, y le he enganchado. Tal vez lo puede justificar. ¿Mm? Tal vez lo puede justificar y estaba tranquila. Yo todavía tengo de verdad dudas de por qué se allana a una chica que es una chica que ha sido acompañante de Insaurralde en algunos viajes. Digo, ella, que sepamos, no ha tenido cargo público, que acompaña a un señor que sí tiene que rendir cuenta hasta el último día que es Insaurralde. No sé de qué se la puede imputar. Bueno, de lavado de dinero. ¿De lavado de dinero? Sospechan de lavado de dinero. No está Maglietti y quedamos todos con los temas judiciales y quedamos todos. Lo pronto es raro que te encuentren en tu casa tal cantidad de dinero. Pero si ella tiene varios novios. ¿De dónde se hizo categoría A del monotributo? Pero si yo tengo muchos novios y me regalan, me regalan, me regalan y bueno. Y bueno, tiene que justificar ese novio. Ya es bien. Ningún novio de esos va a dar la cara. 600 lucas no hay forma de no explicar a la fin. No. Un poquito mucho. Pero capaz que tiene un contador o una contadora que es una luz y tiene todo para justificar. No sé. Pero más allá de eso, es verdad que no está claro cuál es el motivo por el que la llanan. Bueno, yo no lo tengo claro. No le dice la causa. No le dice la causa. Está dentro de la causa. Porque parece que el abogado Gastón Marano fue uno de los que presentó denuncia contra esta chica. Pero no sé bien la figura de la imputación. Como compañera. Yo sé que el tema era que se estaba tratando lavado de dinero de Insaurralde y todo lo que... pero hay que ir a buscar a todos los que lo frecuentaron. Podrían sacar. Bueno, por eso su esposa... ¿Te molesta esa imagen? Sí, se dispersa. Se dispersa. Se me pone gordita. Pero también está investigada, está siendo investigada su exesposa justamente por esta causa. O sea, todo el entorno de Insaurralde está siendo investigada en el marco de la causa. Jessica también está siendo investigada. Enriquecimiento ilícito y presunto lavado de dinero. Insaurralde. Sí. Es raro. Yo creo... Me da un poco de sobreactuación de la justicia por su caso muy mediatizado. Estos inmediatizantes no sé si llegaban tan lejos. Vamos a verlo. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Pero ahora se viste. Te está sacando foto del culo, boludo. Pero ¿qué te está divirtiendo con internet? ¿Qué me mostrás, boludo? Se huele el ojito y a dos cuadras, mirá. Todos estamos con la cabecita puesta en el balotaje. Pero mientras tanto el Shategate sigue su rumbo recto en velocidad crucero. Y la noticia estrella de la jornada son los 600.000 billetitos verdes encontrados en los allanamientos a las lujosas casas de la monotributista Sofía Clerici. Parece que la polémica amiga con derechos de Martín Bandido e Insaurralde tiene más guita que la corona de Inglaterra. Cuestión que nos hace sospechar que nos contaron la historia al revés y en realidad es esta mediática morocha la que banca económicamente al ex de Sirio. ¿A usted qué le parece, doña? Es un papelón. Resultados de los allanamientos en Capital y Provincia de Buenos Aires. Una de las propiedades vinculadas a Martín Insaurralde. Muera en todo. Más precisamente en la casa de Nordelta donde vive Sofía Clerici. Atención. Encontraron un pene de madera. 567.900 dólares. Qué cosa más extraña, ¿no? 567.900 dólares. Es que eso lo estaba manejando mi abogado. O sea... Bueno, chicos, eran tantas cosas, tantas pavadas. Bueno, bueno. Estamos hablando de la casa del country, ¿no? Donde se encuentra aquí esta fortuna. Voy a hablar del tema, perdón. Sofía Clerici tenía en su poder cuatro automóviles. ¿Qué miserias? Un Ford Mustang, este que estamos viendo en imagen, que ya hace dos semanas casualmente había subido a las redes. Pero es una miseria digna. Diciendo y ostestando que se lo había comprado. De Guayaquil, la Santón. Este video es de ella y este es el Ford Mustang valuado en aproximadamente, Karin, hoy al precio de mercado entre unos 80 a 100 millones de pesos. Además de una Jeep Compass casualmente exactamente igual a la de Jessica Sirio. No lo puedo creer. Un seguidor te comentó de si te habías peleado con alguien y dijiste que no estabas peleada con nadie y menos con, bueno, con Inza Burralde, te lo nombro. Y pusiste un corazón. Voy a caminar del tema, perdón. Ella dijo, los Rolex, las carteras, todo fue regalos que me hicieron acá en la Argentina. Chicos, te dan tantas cosas. Había muchas joyas, pero joyas de verdad. joyas caras. La verdad son de lo peor. Una de las cosas que se exigían eran relojes, puntualmente de una marca muy conocida. Paul Fitcher. Y es una pieza que nueva, salida de Rolex, está a 21 mil dólares. Qué vergüenza, boludo. Este es un modelo de Cartier de la línea Love. Amarse el uno al otro. Es una pieza que vale 7 mil 500 dólares, nueva, salidita de Cartier. No hay nada para decir. Esta es la cifra. 70 mil 550 dólares. 70 mil 500 dólares. 21 mil dólares. 7 mil 500 dólares. 567 mil 900 dólares. Les puedo decir que no tengo por ahora nada que decir. ¿Será que la pobre Sofía se sacrificó por Insaurralde durante años cortando, cosiendo y vendiendo bombachas y corpiños por catálogo? Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Hay que ver si Sofía Clerici puede justificar los ingresos para demostrar que ese dinero es producto de la actividad que ella desarrolla. Toma leche, toma leche. Mucha leche. Promocionando lencería erótica a través de redes sociales o si efectivamente pertenecen a Martín Insaurralde. Escribíle a la lencería. Vieron que subieron los precios. ¿Todo este escándalo le sirve para eso? ¿Para vender? Sí. ¡Como olvidarte! Solo una pregunta. ¿Cuánto sale una bombacha? A mí también me hierve la cola. ¿Cuánto bombacha necesita vender para juntar 657 mil dólares? No puedo hablar. Una tanga sale 8 mil 500 pesos el conjunto sale 18 6 mil sale una colalés. Que me haga la colita. Más de 300 mil prendas tiene que haber rendido para juntar. Esa es la hora. Peor es la hora. Recordemos que ella tiene categoría de monotributo A. O sea, la más baja. De mínima es evasora pero es un tema de ella con la FIP como hay no sé un montón de evasores en la Argentina. No marche preso, flaco. Escuchen y aprendan. La cosa que le habías comprado vos desde los viajes. Proceso de vida privada y la verdad que los periodistas la verdad que dicen lo que ustedes saben que dicen también lo que quieren no la verdad. Inventan muchas cosas y no, no tengo que justificar nada porque eso es mi vida privada. Así que no te voy a responder más nada. Dejame de joder. Me hinché las pelotas basta y ahora yo voy a hacerte un juicio a vos a vos y no sé a quién más de ahí. A mí el tema me genera curiosidad desde que trabajaba en la revista Gente y veía que había chicas muy jóvenes que ya andaban en un el mini cooper estaba de moda que en aquella época costaba 30 mil 40 mil dólares y su primer departamento por la zona de Puerto Madero y ahí aprendí hace mucho que una chica próspera muy próspera como el caso de Clerici tiene sí o sí un buen estilista un buen vestuarista y un buen contador cerca. Acá pudo haber metido la pata alguien pero igual nada que no se solucione uy no presentamos la declaración jurada del año pasado bueno se paga una multa una infracción yo tampoco es que va a ir presa por esto no no eso no tiene que explicar qué hace con esa y el tema que no la incauta en esa platita no no y eso pasa y eso pasa temporariamente a mí me gustaría saber quién está detrás de ella quién la hizo publicar Horacio quiere saber quién está detrás de esa chica no quién está detrás obviamente chicos igual yo me voy a panquequear en el aire porque hace rato no estaba a favor de ella y ahora estoy muy a favor porque me acabo de dar cuenta tiene 2 millones de seguidores en Instagram 2 millones punto 2 o sea 2 mil bueno eso no saben ni decir 2 millones 200 mil eso mismo lo voy a decir entonces vendiendo una bombachita por seguidor un conjunto a 10 mil P chicos pero vos te crees que los 2 millones la siguen para comprarle lencería muy bien perfecto yo le digo eso para el contador pero vos crees que la siguen para comprarle lencería no por las fotos y los videos los que la siguen son como paganes que me miran el tono la quieren ver denuda dejate de coger no se si invierte mucho el jerop el que la sigue para verla esa gente no le paga pero bueno como argumento ella lo que había dicho en un momento yo tuve muchos novios con plata que no eran políticos precisamente dijo siempre tuve novios con plata que me regalaban cosas punto yo creo que la historia de ella va a ser esa ok te digo no lo mismo que Tamara o sea si no lo mismo no lo mismo no lo mismo que decir nada que hola banco a Sofi Clarichi porque yo no dije argumenta porque que linda es no se que decir te juro que 600 mil es mucho es mucha plata chicos hay un montón no me entra la cabeza la sobrepasa el número aparte te quiero contar una cosa que nadie no se si salió porque no veo muy bien de aquí pero he visto que tenía un chuki ella si un chuki y uno de peluche tiene un 8 de peluche y un chuki carísimo no sabía que vendían 100 mil dólares te importó pero es que el chuki me 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 cuando debe salir ese chuki no vas a llegar a los 600 mil así sabes lo que debe haber salido ese chuki carísimo a veces el chuki la suerte o algo así como lo de jardín como un chuki al lado del peluche no que el peluche está como ahí con el chuki esos son los regalos baratos que le hacen los regalos de los novios baratos los tiran hay una foto donde están ambas se deben ofrecer en cómoda mucha envidia mucha envidia también mucha envidia la envidia la envidia la envidia yo no vi 600 mil dólares en toda mi vida ni la vas a ver 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 ya uno de la mañana hasta la noche y aparte por como te va en el teatro menos este fin de semana estoy en Banfield y esto es que no la dejan chicos contérenme paciencia no la dejan vender acá 3 dólares 50 sale la entrada si un seguidor te compra una entrada llenarías el Gran Rex 600 gracias a la gente de Navarro que nos mandó algunos productos y anuncian la fiesta del tambero 27 28 y 29 de octubre divino lugar Navarro en el predio social rural de Navarro entrada libre y gratuita tenemos que ir un saludo a todo Navarro se viene el Cyber Monday y en Pardo lo vas a vivir mejor acércate a cualquiera de nuestras 70 sucursales ahora podes ingresar a pardo.com.ar y aprovecha antes que nadie las mejores ofertas porque con Pardo yo no discuto política con vos recién dijiste una cosa que es infame que ser mujer y de izquierda es una lucha si es una lucha lo afirmo dos presidentas mujeres en Argentina dos presidentas mujeres y que les pasó una tuvo un magnicidio y una bastante izquierda contame que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner por favor que le pasó como que le pasó el magnicidio todavía no tiene ni resolución ni miras de resolución que le pasó como volvemos dos periodos la quisieron matar Chiche me parece que estás hablando que de izquierda y mujer es un por favor la quisieron matar la violencia la violencia no voy a discutir con vos seguí hablando si querés yo no voy a discutir contra Cristina Fernández de Kirchner se terminó el conduzco yo ahora no vas a hablar después de una pregunta porque la democracia se le soltó la cadena se le suelta la cadena yo tengo el video que mi ley habla de la coparticipación de la violación querés que te apueste plata Chiche si vos decís que no es ¿y qué? tengo el video en donde mi ley habla de la coparticipación y lo compara con la violación de mujeres horrible esa es la palabra si querés lo pasamos vos qué si que no existe ahora lo dijo tengo lo dijo hace unos días antes de las elecciones yo te vi hola si estamos una barbaridad desde todo punto de vista no dejás hablar a nadie pará pará te vi para hablar y te van a conseguir de acuerdo lo que dijo esperá va a haber un crimen ahí maravilla no nos queda claro si Chiche tiene cada día la mecha más corta o se lo hacen a propósito y se confaburan entre todos los grupos siempre tenemos esa duda me encanta se ve un nuevo confort radio de todos los días la rutina de todos los días con determinados temas para las 9 ahí tenemos a Encito y 9 menos cuarto 9 menos 10 llega la noticia empieza a dar vueltas la noticia por redes como el artista Juan Chivalerón tuiteó que habían hablado ayer a la medianoche empezó a volvernos a fake news a noticia falsa y un ratito 10 minutos después el abogado por lo menos en el caso de Rock and Pop el abogado de Iorio habló con Ciccioli y le confirmó la noticia que fue una bomba sobre todo para los que lo siguieron para los que lo hicimos lo respetamos tanto una pérdida terrible para el mundo del arte para el mundo de la música y para la Argentina vamos a ver el informe me gusta presentar a los muchachos de mi barrio estos son todos muchachos de mi barrio Disfruten que esta es la noche con ustedes. Acuérdense, como dijo mi amigo, si obrás bien, las cosas se dan por añadidura. Esta mañana nos despertábamos con la noticia más triste. El querido Ricardo Iorio nos decía adiós. El genial artista, personaje habitual de la familia de Bendita, fallecía sorpresivamente dejando un legado de clásicos del rock nacional, reportajes inolvidables y polémicas declaraciones. Un amigo al que le decimos gracias y hasta siempre. Alerta con esta imagen e información que se confirma a esta hora. Ahora, falleció el artista, el cantante, Ricardo Iorio. Producto de un infarto se descompensó mientras que lo trasladaban desde su campo en Coronel Suárez a la clínica. No pudieron reanimarlo. Ahora yo soy consciente de que si a mí me dan un infarto o un HB, yo muero porque ahí no llega la ambulancia. Mamá, amiguito. Porque el campo es muy bonito, pero también a veces te dice toma a pu... Te pone en situación. Para mí, un sabio de la vida, ¿no? Nada que vaya a decir ahora que no haya dicho, estando en vida, hasta ayer. En mi caso personal, se dieron muy... Teníamos tantas coincidencias desde lo generacional, porque teníamos una edad más o menos parecida. El origen, el conurbano, el viejo Tano en el mercado de Abasto. Claro. Acompañar a tu viejo de chiquito a recorrerla entre las naves del mercado de Abasto para comprar la papa, la lechuga. Beto Cacela. ¡Que siga, 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 siga al baile! Beto Cacela. Beto Cabrera y Mario Sánchez. El dúo de dos, el Cipi Sape. Sí, señor. Un imitador, un tipo que siendo un hombre grande complacía a las personas de Domingo para la Juventud. Muy bien. La primera vez que me lo canta, este, me, 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 ¿qué es esto? Beto, y yo le digo, el dúo de dos. Salta abrazándome como si hubiera ganado la lotería, como si no, sí, boludo. Bueno, Beto es generacional, es de origen parecido. ¿De quién es? El dúo de dos. La puta del D-Party, la puta del D-Party, la puta del D-Party, la puta del D-Party. Clarín. Juanchi Baleirón compartió el último mensaje que le dejó Ricardo Iorio. Gracias por acordarte de mí, Juanchi. Hermoso, me hiciste reír mucho. Buena, buena. Buena, Zapiola. Me hiciste reír mucho. Ya lo imprimo. Te mando un saludo y no olvides de llamarte, porque muchos no quieren llamar porque dicen para no molestarlo. Un llamado tuyo es una caricia al alma, Juanchi querido. Las entrevistas más representativas o las que nosotros más recordamos son las que le hacía Beto Cacet. Totalmente. Me parece que era prácticamente escuchar cómo ellos charlaban dos amigos en el living de una casa. ¿Escuchó alguna vez, ¿viste una propaganda de Kerocen? No. ¿Por qué? No sé. Sí, porque el Kerocen es ciente y anda, negro. Todo lo que es publicidad, el que tiene una publicidad es porque es mentira. A él le parecía insólito que un artista argentino dedicado al rock, o dedicado a la música popular, no tuviera al menos dos canciones dedicadas a West. Porque era una forma de pensar la vida, de pensar el país, de pensar nuestra historia. Un fenómeno fuerte ahora con la música, ¿no? Son los huachiturros con una canción, Ella quiere látigo. Dale, látigo. ¿Ella quiere? Látigo. ¿La? Látigo. Ella quiere látigo. Esos chicos no se saben hacer ni la paja. Eso se lo hacen escribir. Se lo hacen escribir a otras personas. Hay una anécdota muy linda que es que sus hijas eran fanáticas de bandana. Mirá. Y él, digamos, todo el mundo diría, bueno, Iorio, qué sé yo, bandana. Año luz. Y fue, le golpeó la puerta de un camarín, un teatro, a las bandanas le presentó a las hijas y él mismo le sacó una foto. Y está, creo que la foto de Iorio sacándose. No, es espectacular. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Ahí está, mirá. No, me encanta esto. A Virginia Lacuña. Los huachiturros con la playstation, la estación de poder de juego. Primer atletico. Muchachito, van a comer algo. Primer nivel. Chico, hice una sopa, muchachos. Y chico, la sopa se fría. Vengan, muchachos, farreá. Y ahora el otro plato de sopa, y me abrí el pantalón y me lo metí. Y digo, tomen, muchachos, puto. Y acá está la estación de poder de juego. La con... Posiblemente yo haya tenido un poquito de responsabilidad en esta canción que separe ahora, porque le rompí mucho a las bolas todas las veces que nos encontramos de que alguna vez hiciera un cover de Miss Rousseau. Y el loco eligió esta canción. Yo me voy a llorar de baño para escucharlo. Si tengo que morir, querré que estés allí. Sí. Me encogí al corazón a escuchar mucho hombre que llamaba a la radio Llorán. Oh, qué fuerte. Y Beto, ¿cómo fue que vos tomaste contacto con él? ¿Cómo fue que... ¿Cómo se dio el momento de empezar a hacer épocas? Fueron varias entrevistas. En el oeste. Los dos teníamos un típico de años. Yo a veces cuento que con mi hermano mayor vendíamos ropa de cuero y tuvimos lo que creemos que fue el primer local de ropa metalera gracias a lo que fabricaba mi hermano, que eran las camperas esas. No había en la Argentina. Y este se acercó. Recién estaba arrancando con los pelos largos. Ahí arrancamos el casero, yo a Edo. Ah. Y después nos veíamos muy cada tanto. Y después como que nos reencontramos para esta serie de charlas. Claro. Sí, yo me acuerdo de la primera entrevista que se viralizó rápidamente. Y después como que cada tanto... Que yo hace poco te había dicho tenés que hacer otra entrevista porque a él no le gustaba venir mucho acá a Buenos Aires. Venía especialmente a hacer una nota con vos que era como la nota anual en un momento. Viste que después siempre... Fin de año, claro. Claro, era como una nota en un momento del año. Venía una vez cada dos o tres años y hacía la nota con Beto y esa nota siempre replicaba, replicaba. Acá pusieron un montón de todo. O sea, todas mezcladitas. Mezcladitas. Papo, dice que Papo siempre decía te fuiste a vivir a la con... De la lora, ¿viste? Porque lugar divino, cierra de la ventana durante mucho tiempo. Hermoso, pero un buen tirón. Que a él le demandaba horas de camioneta por la ruta. Él era muy rutero, muy rutero. Y ahí dice en una charla, yo sé que estar en la lejana inmensidad es muy lindo, pero te agarra... Dijo Gachibet, quiso decir un ACV o un infarto y capaz que se cumplió la profecía. No sabemos si hubiera vivido en Lanús o en Caballito si llegaban a tiempo, pero tenía 80 kilómetros la ambulancia hasta llegar a donde vivía. Lo magnífico de estas entrevistas, que te lo decía hoy, es que me atrevo a hablar por mi generación, que es tu misma generación, Auge. Todos lo conocimos, o por lo menos yo no conocía su música hasta que vi la entrevista por ver Bendita. Exacto. Por ver esto, hay que educar para el amor y de la forma en la que lo decías. Es meme, claro. Y empecé a entender quién era él y a escuchar su música. Y yo creo que hay un montón de gente y pibes del otro lado que lo conocieron a través de este programa. Increíble. Todas las entrevistas, todo lo que decía, todos los mensajes. Era muy culto. Muy culto. Muy culto. Se hacía el básico, el bruto, pero era cultísimo. Y la verdad que eran también entrevistas anuales a pura amistad. La verdad que ni él necesitaba de nuestra difusión, ni nosotros queríamos tener a Iorio como figura estelarísima porque no era demasiado conocido para el gran público. Era puro amor, puro cariño. Después se fue viralizando en la fuerza de redes y demás. Y si hay pibes sobre todo que lo conocieron gracias a esta y otras notas que hicieron, nosotros no fuimos que tuvimos la exclusividad. Y Yayo le hizo una muy buena nota que viajó especialmente para hacerle la nota ahí en el campo en donde vivía Iorio, pero en general él venía para tocar, venía para hacer las notas con voz y nada, vivía allá. Y algunos periodistas como Yayo, bueno, un humorista puede hacerle la nota a él ahí en el campo, que es la que vimos ahí un pedacito de la nota. Una linda nota le hizo Yayo. ¿Les pasará a ustedes cuando han tenido una pérdida cercana que te parece mentira estar hablando de esto? A mí me parece mentira estar ahora en Bendita, en vivo, hablando de este tema. Anoche lo teníamos y ahora no está. Bueno, pero un grande, un grande de la música. Deja su obra, deja su obra y por ahí dentro de tantísimos años haya gente que lo siga escuchando. Que en paz descanse. Un saludo respetuoso a Fernanda, a su compañera de vida, a sus hijas, a su familia y a toda la gente que lo quiso y lo quiere. Bueno, en Digital Sport encontrá todo el calzado y la indumentaria deportiva. Digital Sport tiene las mejores marcas de deporte y moda a un solo clic. Entrá a digitalsport.com.ar desde tu teléfono, tablet o compu. Encontrá todo lo que querés con envío directo a la puerta de tu casa. Digitalsport.com.ar Todos juntos, ¿no? Tu primer Shopping Online. ¿De Arturo qué hizo? Miren el video porque no lo van a poder creer. Madonna dice que hay que responder los comentarios para tener más likes. The comments. The comments, obvio. It's obviously. The comments. In English. In English. In English, please. Ok, ok. Pero en serio, ¿está chequeado? No voy a decir nada más. Entonces, en definitiva, ¿cómo te salió en el escenario en este momento del 1 al 10 que sentís vos? Quería impresionar a los jueces. Estaba nerviosa. Creo que se ha finido un poquitito. Me hagan un cachetazo a esta idiota. Hay gente que viene con un órgano menos, hay gente que nace sin un dedo. Lilia vino sin la vergüenza. No la traje. Lo pones también. Es aspiracional y gente que está viendo nos dice yo puedo llegar. Esto tiene dos años. Haciendo de Madonna con Guido Casca y ahora entró en una lista de diputados. Ella igual se define artista y lo que quería era ser famosa. Digo, lo logró. Lo gracioso es que no sé si quiere ser diputada. Que ahí, haciéndose la Madonna no se le entendía. Que decía ah, ah, vete que se hacía la estadounidense y ahora tampoco se le entiende. O sea, en todo momento no se le entiende. Ahora sí se le entiende y eso es peligroso. Igual la prefiero vestida de Madonna y no proponiendo las cosas que anda proponiendo. Que le den un programa de tele. La tenés que bancar. Yo la banco, la banco. No, no. No le hagas caso a esto. A mí me gusta eso de que se disfraza. Es cosplay. Eso es cosplay. Cosplay. Y no lo sabemos. Pero en la intimidad. Pero que lo haga en la intimidad. Que obsesiona a Horacito. El tema que inquieta a Horacito Pagani. ¿Cómo vivir mucho más? Mirá, veníamos a hablar de partir. Mirá, cari. Y nos consta que en terapia habla del tema porque él se siente joven como cuando tenía 30. No lo tiene pero su cabeza, no te digo el físico, pero su cabeza está intacta y dice, ¿por qué tengo la edad que tengo? Que por supuesto no la vamos a deberar acá. Claro. Vamos a verlo en el informe. Bueno, vamos, 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 vamos. ¡Empecemos! Te digo que sos un guapo borgiano así vestido. ¿Le gusta un guapo borgiano? ¿Qué decís Silvia? Pagani, nunca nos vimos, nunca hablamos. Es verdad que nunca hablamos. Es verdad. Yo te admiraba vos. Apareció el amor. ¿Por qué me pones esa cara? Y ahora porque no me has mirado. Te langan. Claro, cambia la mirada. Hace mucho que no te veí, no te veo. Podrías haber venido al teatro, la próxima vez me voy a encargar de invitarte, ahí está. ¿Vos le tirás onda? Te vas a tener que tomar el mate. ¿Vos conocés muy bien India? Sí, yo viajé 13 veces ahí. ¿Cómo te morí? ¿Dónde vas? Voy a ir al cielo porque soy un tipo bueno. ¡Ah, moracito, querido! No, vos no sos bueno. No sos bueno. Un poco discutidor, pero bueno. Yo no, la verdad que no, me cuesta un poquito, ¿entendés? A mí no, a mí sí. Fueron 16 veces, ¿cuántas veces fuiste a la India? 13. Yo fui 31 veces a la Vega. ¿Qué tiene que ver? Perdón, espera, para, para. Están hablando de la espiritualidad y vos vas a lugar donde hay. Prostitución, juego, chumpa, parón, chumpa, loco. Prostituta, alcohol, droga. ¿Qué año empezaste a ir a Las Vegas? 80. ¿Había mucho descontrol? Un poquito. ¿Había mafia? Poquitos. Mafia no vi, vi muchas chicas. Los abrazos más lindos que me di con mi viejo fue con los goles de Platéz. ¿En serio? Por eso cuando Borges decía son... Se dieron pocos abrazos pero... Sos un desubicado, así te digo. Pero más vulnerables son más fuertes sos, Horacio. ¿Un psiquiatra que hace psicología? Yo también mi psiquiatra. Eso es un gran apoyo. Un gran apoyo. Tirando la guita. Creo que voy a alargar. Hacé bien. Estás tú, ya que me voy a decir. Yo creo que sí. ¿Cuánto hace que lo hacé? Primero hice telapia de grupo. No, 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 qué chulo eso. ¿Cuántos hijos tenés, hermano? Cuatro. Cuatro pibes tenés. Qué barba. Claro, ¿siempre con tu misma esposa y siendo y viniendo? No. Con... Tuve dos matrimonios. Dos matrimonios. Anterior. ¿Dos hijos son de la misma? No. ¿Dos hijos? La misma sí, pero con dos mujeres. Sí, ya sé. No, no, no. No, 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 no. No se ríen, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es un papelón de este pibe. Regálamelo, regálamelo. Regálamelo, regálamelo. Te lo pido, por favor, regálamelo. Lo vamos a saber vosotros. Sí, regálamelo. No, no lo hagas, señor. Pido permiso, señor, que este tango, que este tango habla por mí y mi voz entre sus zones dirá, dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño. ¡Callate, carajo! Y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos. ¡Callate! Llorosos y abiertos. Y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. ¡Callate, loca! Y yo me hice en tangos. Me fui modelando en barro, en miserias, en las amarguras que da la pobreza. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Pues sí, pero... ¡Moré! ¡Hermoso, boludo, hermoso! ¿Qué preferís quedarte y buscar la inmortalidad o volver a tu pueblo y a tu tierra y morir de viejo criando ovejas? Y el tipo dijo, no, me quedaré acá buscando la muerte y la fama inmortal. ¿Vos qué hubieras hecho? Yo hubiera vuelto a la isla. Yo hiciera la inmortalidad para tratar de seguir viviendo. Hiciendo la inmortalidad para tratar de seguir viviendo. Vos ya sos inmortal. Porque te van a recorrer toda la vida. Vos ya sos una leyenda. Vos sos inmortal. No soy una leyenda como dice Mirta. No, no, no. Perdón, no, perdón. La venza a cagar es la espinada. ¡Vos ya sabés que cuando partas ese fragmentito va a aparecer. Quiero la inmortalidad para seguir. Claro, porque bueno, uno puede ser inmortal. No había visto esto. Íbamos por el papelón de Pagani, loco. Varios papelones. Mirá. Porque, ¿qué hijo? Se jacta de que es un as tratando con las mujeres. Le dice a Silvia Pérez, yo te admiraba. Tratándola de vieja, de mono, ¿no? No, no, no. Trataba que le digas, en tu época. A parte que no le gustó. Claro, se dio cuenta que yo quiso decir que... No podía hablarle en pasado a una mujer que además está en la actividad. Segundo, están hablando de la trascendencia, la espiritualidad, los viajes a la India. Yo fui 30 veces a Las Vegas. ¿Qué tiene que ver? Te lo digo, Fanny. Le arruinó el momento emotivo que decía el papá del platense. ese a propósito. ¿Cómo le vas a decir al platense? Cuando empezaron el programa dijeron la idea es que nos divertamos todos. Vamos a divertir. Es verdad. Es una mamá de espíritu, de muertos. Es un medio programa. Entonces, ya por eso hablamos algo de tener movimiento. Vos decís todo lo que decía Patricia era aburrido. No, no, todos hablaban. Si volvió caliente con Patricia. Igual, una exageración eso que hagas lo del tango y que separen y hagan así una exageración. yo van con lo del tango y creo que debería haber un espectáculo de Pagani de la misma manera que está Edith vendiendo entradas y Enzo y estoy yo también vendiendo entradas. Horacio debería tener su lugar en el teatro tipo Omar Cerasuolo y recitar tangos, recitar poesía. No hay un punto. El chiste, el chiste, tengo cuatro hijos con la misma pero con dos espacios. No. Lo hacía Antonio Río en los años 90. Lo hacía la roña acá. Le vendieron diversión y le hablaron mucho de muerte. Tenés razón en estar enojado. Bueno, y lo dije, porque me dijeron una cosa, por eso interrumpí y lo dije en broma lo de Las Vegas. Fuiste el alma de la fiesta, está bien. Lo de Las Vegas lo dije en broma. Pero Silvia Pérez te miró para el culo. Pero después me terminé invitando a la India. ¿Irías a la India a un viaje de descubrimiento espiritual? Es muy lejos. A visitar a Daisy McQueen. Es muy lejos. Yo le di un dato actual que la India tiene más habitantes que China. lo pasó a China. ¿Vos lo sabías? ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? No lo sabía. Nadie lo sabía. ¿Sabés esto? ¿Por qué no va a la India? Porque él quiere chupi, joda, no hay casita, no hay nada. Es imposible. Es demasiado espiritual para pagarle la India. ¿Quién es el principal de estos tres países? El principal productor de películas de cine del mundo. Estados Unidos, China o India. India. Me mató. No sé que no la India. Pero no va. Pero no va. Te presentamos tu nueva rutina. La rutina que viene. Viva. Viva, viva. Matemos a todos. Total, después no me va a nada. Llévense este paquete para Mendoza, muchachos. Chicos, ese no era el tape, era otro. No lo comen los chicos, después comemos nosotros. Yo no puedo ir con una panza así a cortar una calle y decir, los niños no tienen que comer y te lo comiste vos, ¿verdad? ¿Qué le más? ¿Qué reflexión te causó, si te causó alguna, si lo llegaste a conocer, lo viste fugazmente en televisión, la muerte temprana de Ricardo Ford y su breve aparición en los medios? Si se quiere algo exhibicionista, bastante exhibicionista, ¿no? Me parece que lo que me dio por, me apenó. Y lo que más vi, el otro muchacho, ese muchacho forzudo, el otro, este, el compañero. Y además, un cariño grande. Muy buena gente. Me apenó con los que quedan vivos. ¿Qué va a hacer? Se perdió 5 kilómetros de p***. Dale, hay que dejar para acá. ¡Barrida! Soy un hombre que fácilmente ríe y fácilmente llora, decía siempre. Y ahí lo veíamos, emocionado por el compañero. No, no. Después, cuando se dio, le dio por ahí pudor al mismo que se había puesto llorón, tira ese chiste a chirulo de conurbano, ¿no? Se te resecan los codos, rodillas o talones. Llegó la solución. Acá lo ves bien. Artro Stop Codo. Cintia Fernández al aire, en vivo. Mirá. Usted va a sentir miedo. Estamos esperando el dólar. Y la pelea de un faltado. La pelea de un faltado. Y viene un último momento más. Agárrense ahora los pantalones. Voy a necesitar la ayuda y la confirmación de Cintia Fernández. ¡Opa! Porque a ella le va a interesar. A ella le va a interesar. Más corto, más. Porque juega... Hagamos ganas de mano. Hagamos ganas de mano. No importa lo que diga el Pampa. En el medio juega la seguridad de las hijitas de Cintia. ¡Mano! ¡Me vale enfermar! Venía jodiendo, pero... A ella le va a interesar que hay un ex jugador de fútbol que está inhabilitado para manejar. Por cuestiones de deuda alimentaria y por qué no habría pasado un psicotécnico. ¿Qué le va a interesar? Más duro ese brazo, más duro. ¡Muy bien! A la hora de... renovar la licencia de... ¿Estás sin registro? Mi pregunta es, ¿tus hijas, Cintia Fernández, van en auto con su papá? ¡No cancheles! ¡No! Para, tiene el carnet de... De hecho, él las va a buscar y hoy las trae a la casa. Bueno, yo... Yo averiguaría si está habilitado para manejar. Y vos dejá de revolver el reloj de bulto. ¡No! Pero pará, significa que no puede manejar. O sea, si no pasó el psicológico, montáme. ¿A quién le pasó que no lo aprobaron? No, a Pablo. Yo no... Por eso dije que lo le montaron. ¿A Pablo le pasó eso? ¡Ya sé, grapí! ¿Verdá? Pero no le dieron la licencia. O sea, que está sin licencia y está manejando sin licencia. Ay, pará. Y aparte, tiene 42 multas. Eso no es periodismo. Eso es ser buchones. ¡Me está jodiendo! ¡Me está jodiendo! Una inhabilitación por falta de puntos en la licencia. Ah, ¿viste cuando perdés el scoring? ¡Qué mala leche vos, eh! Cualquiera que lo vea en la calle, cualquier fuerza de seguridad, que le diga, buenos días, ¿qué tal? Registro y reconozco. Tengo el récord de gordo p***o en Twitter. Este cararrota me saca el permiso para viajar con mis hijas al exterior. Es una cosa no... Es una forma de recabío. Yo lo inicié por alimentos y supuestamente cuando pasa eso es cuando querés renovar, no te lo renuevan hasta que vos pagés. ¿Cómo p***o? Me encanta la música de drama, ¿eh? Es una máquina de picar cabana. Tendría que ser una pregunta a lo Karina Masoto. ¿Tú no hablás con él? Lo justo y necesario para las veces que tiene que recoger a la cena. ¿Tú no le preguntas, chete? ¿De verdad que te...? Es que me acabo de enterar. Preguntale. ¿Qué le va a interesar? Más corto el plano, más corto el plano. Me acabo de enterar. Pero encima el cararrota a mí me saca el permiso para viajar al exterior con mis hijas. Está en negligencia absoluta. Preguntale a ver si este dato... Rompela. ¿Para escribir ahora? ¡Ya! ¡Dejame de joder! ¿Puedes escribir en vivo? ¿Me podés escribir en vivo? Chupame bien, a la c***. Me tengo que fumar a la madre, a la familia, a él. Que me viven jodiendo. Nos pagan un mango y encima... Estoy hasta acá. Hasta acá. Y todo. Pongeramos. Estoy recaliente. La c*** de tu madre. ¿Quién le pasó a Montaña? ¿Por qué no pasó el psicofésico? Bueno... Después lo sacó. ¿Después lo sacó? Fuso mal el dibujito. Es un montón. ¿Dónde es un periodista? Bueno... Pero bueno, por ahí no tiene el talento para dibujar. Yo me acordé... Dejá de humillar. De repente a este pobre hombre. Me está jodiendo. ¿Dónde? ¡Aguante la ficción, carajo! Tiene Doman manejando los planos, las cámaras, planos... Encontró el programa... Ahora que se tiene que ir. Sí. Lo que va perdiendo de cuello lo va ganando de talento. Y de manejo de aire. Yo lo propuse para Canal 9 a Doman. Yo le sabía... ¿Qué horario? Si Doman desembarca... No. ¿Qué horario? Ya tiene pantalla. Si desembarca en Canal 9 fue gestión mía. No. La respuesta que me dieron no era... ¿Qué horario? Yo tiré una idea. Igual la frase de Cintia es... Yo me tengo que aguantar a mi suegra, a mi ex marido que no pague... Y a Doman dándole tanta orden. Más plano al corto. Escribile. Ahora, escribile al aire. Escribe. Pará, Doman. Escribile al aire. Hay gente que va a renovar el registro y se queda en dibujito. En un dibujito. Pero lo mal que hay que estar. En un dibujito. No, no, porque a veces se puede echarse en el paraguito. No puedo decir cuál es. Decilo, así la gente sabe cuándo va a renovar. El de la lluvia. Igual no hay mucho que estudiar porque ahí tenés que... No, tenés que... No, hay una viborita. El de la lluvia. Hay como una viborita. Claro. ¿Y qué significa si haces mal la viborita? ¿Tenés miedo? Que tenés problemas de la sabiola. Eso lo sabe psicólogo, claro. Yo no renove en provincia y te hacen unas preguntas. Te sientan y te dicen, vos, tu familia... No, mamá, las dos cosas acá. Te hacen las preguntas, pero tampoco están... En capital es más gráfico, ¿no? Sí, sí. Pero hay mucha gente que se queda en ese. En la viborita. ¿Qué sacan? Te hacen dibujar una casa, alguien con un paraguas. No, no. Con su familia. Con su familia. Geométricas. Ahora, si te rebotan, no te dan el registro por la viborita. Está rechiflado. Te quieren matar. No, bien rebotado. Que no parece muy relevante. No es que, viste, dibujaste a un tipito así en la cabeza. Bueno, hermano, estás teniendo un tema de estructura. Me acuerdo que era como puntitos, que había que hacer una cosa así. No, no, no. Exactamente. Dibujitos. ¿Qué? Que son dibujitos. Círculos. Claro, como un edilito, puntitos, un cuadradito. Yo, ¿cómo no lo voy a pasar? Basta. El taquito. ¿Por cuánto tiempo te lo dan? Seis meses. Dos años. ¿Cómo seis meses, boludo? Una semana. La semana tiene que volver. Yo tengo miedo que el formulario decía, ponga el número de registro de obra social de las chicas. Y como él nunca las pagó a la obra social, no supo qué poner. No, no. Dos noticias le digo a la Cintia. Que el ex marido tiene 42 infracciones y que la tiene que pagar ella. Porque el pibe aparentemente no tiene ni un sope, ¿no? Sabías que los piojos pueden quedar vivos en la ropa de cama o de vestir. Armadones, sillones, juguetes. En los juguetes también. Cualquier otra tela. Ahí andan dando vueltas los piojos. Para resolver este problema, Zona Libre, por supuesto, trae por primera vez a la Argentina Zona Libre de Piojos Hogar. Van por todas partes. ¿Y sabés quién me enseñó la evocación, Beto? ¿Quién? Reflexionando en mi pensamiento, Facundo Cabral. Un día, cuando tenía 19 años, fui a una oficina donde están todos esos ladrones. Todas las oficinas que hay alrededor de Zahí son todos ladrones. Robo de acá, robo de allá, las discográficas. Ladrones, todos ladrones, son todos ladrones. Ladrones, todos ladrones, son todos ladrones. La policía lo va a averiguar. Y estaba Facundo Cabral, operado de los ojos, y dijo, ve ocho. Vienen los chicos de ve ocho y me dice, ve ocho, ¿le gusta la milonga? Y ¿sabés qué le dije, Beto? Para nada. Y él me respondió esto. Quédate tranquilo, pibe. Que la milonga te espera. Muerto como John Lennon, Facundo Cabral. Porque lo veo siempre el programa, como dijo el indio Solari, es lindo comerse unos quesitos, tomarse un traguito y mirar, porque ahí resumís todo. Uno de los tantos que nos sorprendió que vos por ahí, antes de frecuentarlo, decís, este ve bendita, te imaginas por ahí viendo otra cosa. Bueno, uno de los fanáticos del programa. Bueno, y está en todos los informes, en todos los informes, es parte de bendita, Diorio. El ladrón, el ladroné, era por los empresarios de las discográficas a los que... Tiene un montón de frases, tiene un montón. Detestaba con toda su fuerza. ¿Está pasando bien, santiagueña? Súper. ¿Pusimos el Instagram de la santiagueña? Ahora lo ponen, mirá. Eso es una guita aparte, santiagueña cuando pueda. Lo que... ¿Por qué la dos y? Lo que quieras, ¿qué? Las dos y, ¿por qué? Porque no podía poner otra cosa y pues estoy dos y... No, no, por nada. ¿Vos vivís en Santiago ahora o no? No, vivo aquí, en Buenos Aires. Está exagerando la tonada, entonces. ¡No, no! ¡No, no! No, no lo decís así, vos has visto. ¿Y cómo querés que hable así? Mirá quién habla. Hay veces que se te escapa, dice arriba, arriba. ¡Sí! Yo soy muy santiagueña y hay mucha hoja. ¡Es mentiroso! No puedo decir que este no sea un programa federal, ¿no? ¡No! Escuchame. Mirá. Esperá que te quiero mostrar algo, si es que tenés los ojos secos, que no se te cae una lágrima, a la mañana te despertás, imposible. Bueno, hace como Vera y probá Coltix Hidra. Lágrimas humectantes y lubricantes. Coltix es tener... Que mira, ¿no? Sí. El técnico de las leonas, ¿cómo se llama? Cachito Vigil. Haciendo un zapping... ¿Qué te pareció? Escúchame, haciendo un zapping, Beto, no solo advertí quién es usted. ¿Por qué usted invita a ese señor? Bueno, cuando él dijo, la felicidad no es algo que se va a buscar y está allá. La felicidad es esto. Nos vamos al descenso cuando pensamos que la felicidad está allá y que hay que alcanzarla. Entonces, trabajamos toda una vida para alcanzar un logro que pensamos que es la felicidad. ¿Sabés por qué nos vamos al descenso? Porque la felicidad está todos los días a nuestro alcance. Ahí yo cambié, apagué y me fui a dormir. Porque yo sentí, tal vez, me ayude la Deidad y en otra, en carne, tenga el gran renacimiento de ese señor. Para mí, ese señor, aunque él no escuche mi música, yo sé que ese es bueno. Y yo, yo lloré como una mujer. ¿Te hizo llorar, Cachito Vigil? Y mi hijita pasó y iba a tomar un vaso de agua y me dijo, ¿por qué llora, papá, usted? Porque es mejor que llore yo y no ustedes. Un aplauso, sí. Ahí comentábamos al pasar en la radio que teníamos, discusiones también, que a veces estiraban después de las notas con horas de bar, ¿no? Pero él seguía teniendo la estructura de imagen familiar de hombre proveedor. Mujer que por ahí, si se puede, mejor que se quede, si hay chicos, cuidando de la familia en la casa. Una estructura que eso no... Y a su vez, hace muchos años, en contra de que un tipo le dijera cualquier cosa a alguna mujer en la calle. Claro. En algunas cosas, un adelantado en la defensa de la mina y en otra, esa estructura. Y después esto de mi próximo reencarne, convencidísimo de que... Hay otra vida. De que hay un karma, de que hay otra vida, de que ya está por acá en otro cuerpo. Tenía pájaros que había agomeado mucho de chico. Sí. Que tenía pájaros por eso, para cuidarlos por el karma. Odiaba la canción, solo se vio una vez, de Azúcar Moreno. Las gallinas argoyudas, tiene razón. Decía, las argoyudas de Azúcar Moreno cantan, solo se vio una vez. Sí. Malas, malas personas. Es verdad. Malas personas. Bueno, Santiago, lindo tenerte. Los amo. Muchas gracias por todo. Estoy feliz, feliz, feliz. A mí también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, nos amamos con Pará. Nos avisamos a Luchito Bremer, que ha fallecido. Martín Jaure, conducía la primera mañana a la TV pública. Ah, mirá. Había trabajado con Badía en Estudio País. Qué día fatídico hoy, ¿no? Qué bueno, bueno. Bueno, gracias Luis por avisar. Esto fue hace instantes. Nuestro respeto a la familia y a la gente que lo conociste, Mariano. No, no, no. En persona no, pero sí sé muy bien quién es. Bueno, querida, vas a volver, ¿eh? Ay, sí, gracias. Y un saludo a todo Santiago, por supuesto. Todo Santiago. Amo Santiago. ¿Salís, Horacito? Uy, no, no. Vamos a guardarnos un poquito. Teatrito. Este viernes en Mendoza, semana que viene en el Maipo. Y ahí seguimos. Bueno, en tus redes está... Arroba esequielcampa, está toda la información ahí. Encito. Este, 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 ahora, sábado 28 en el Teatro Roxy de Mar del Plata. Cosa de Locos, las últimas entradas por Platanet. Gracias a la gente que me lleva para ahí. Muchas gracias. Bueno, Enzo, Aguilar, O.K. Enzo, Aguilar, O.K. con doble K. ¿Y la Chiru? El sábado en el Teatro Maipú de Banfia y el domingo en San Miguel voy a estar. En su cine italiana de San Miguel. Y el 10 de noviembre en el Teatro Picadilly. Muy bien, cada uno tiró su chiro. Marían, 5 de noviembre a las 8 de la noche en la Casa Brandon, en Putecido, acá en Capital. Entrás por Paz Light. Vayan a verlo, que está buenísimo. Todos tienen un curro, ¿eh? Todos tienen un curro. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Ahí lo tenés! Lo mejor detrás de cámara como cada noche, en el control, en la silla de edición, sobre todo. Ojalá se solucione pronto este tira y afloje entre los trabajadores de la tele y los empresarios de la televisión que están ahí peleando unos mangos de paritaria. Ojalá se solucione, así se normaliza. Porque la verdad que, por un lado, nosotros reivindicamos cualquier reclamo y también, por otro lado, entre comillas, lo padecemos porque son menos informe, hay menos edición. Los pibes que laburan y pibas tienen que trabajar a destajo en las horas que se puede. Pero, por supuesto, que siempre vamos a apoyar todos los reclamos, ¿no? Así que gracias. Gracias por estar ahí. Que Dios los bendiga. Chao. Mañana es ya, y sin achiques, el pibe marcha pedaleando a laburar. Desayuno, mate de origen, mastico, algo, prendió un paso y se alejó a ganarse un hueso como changarín de un trompa extranjero que compró...